Ella, el concepto de perfección, el conjunto de experiencias guardadas en su alma, ella que siente tanto y que expresa lo puro, que se preocupa, que te ayuda, te apoya, nunca te abandona, ella nunca se va, se queda contigo, vive contigo, se levanta contigo, llora contigo, es contigo, es parte de ti, vienes de ahí, es el principio y la infinidad de la historia, es la pureza de la conciencia, es el amor inexplicable, inmenso, infinito, multidimensional, un ser, un alma, una conciencia que acepta su caos y lo hace suyo, que teme y pero no frena, valiente y perfecta, así la veo, es el rayo de luz de una mañana de verano en el sur, es la briga de pájaros que viajan por el parque cuando lo visitas, la luna llena, el sol brillante, la estrella más sabia, el corazón más noble, es yo, soy ella, somos una sola, es todo, es amor, es el arte, es el cielo, la palabra más sincera, el abrazo más cálido, el beso más profundo, el amor más puro, pureza, eso es ella, no se corrompe, no se compara, no se destruye, la magia más grande, la voluntad, eso es ella, todo, el universo entero, ella no está regada en el universo, ella está completa, porque ella lo es todo, ella es la fuente, es el amor, ella es el concepto de los sentimientos inexplicables, infinitos, profundos, eso que no se explica pero que se siente, que lo ves pero que no lo dices, porque eso es ella, infinidad, el amor infinito, mi madre, mi eterno amor. Hola, mi nombre es Dariel Burgos y hoy vengo a hablar sobre las madres, yo sé que en muchas ocasiones a esta edad la madre se siente como un castigo, una figura de autoridad que trata de mantener el control absoluto sobre sus hijos, más aún en esta etapa de autodescubrimientos, pero en mi caso realmente no, mi mamá desde que tengo memoria ha sido atenta, cariñosa, comprensiva y más, ella ha hecho todo lo que está a su alcance para darnos la mejor como familia, incluso si para ella esto implica dejar de lado lo que la vaciona, haciendo trabajos forzosos y agotadores, alejándose a veces de lo que ella sueña ser, ser madre es todo un trabajo, estamos tan acostumbrados a que ella es una imagen del cariño encarnado que no nos damos cuenta de cuando rotrabajan por ser ese ejemplo a seguir, ese alguien a quien nosotros admiremos, muchas veces se cansan, se frustran, lloran, se angustian, igual que todos, son humanos, y por todo este cariño y esta dedicación, yo le deseo un feliz día a las madres, incluida mi mamá, mi persona más querida y más especial, si tuviera que hacer un video con todas las cosas que le agradezco posiblemente no terminaría nunca, por lo que con este video me gustaría poder expresar lo agradecido que estoy por todo lo otorgado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la persona que se hace más? La persona que se hace más. Es una persona que se hace más. No, no, no se hace más. El sientes que no se hace más. Porque se inspirean. La persona que se hace más. La persona que se hace más. La persona que... Se conoció y aceptó y... ...believed en usted antes de que nadie le hiciera, o que nadie le hiciera. Y no importa lo que ocurre, siempre te lo amas. Nada puede cambiar eso. 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 Nada puede cambiar eso.